Dejé mi casa, dejé mis padres por una ingrata Y al poco tiempo de estar con ella me traicionaba Quise matarla pero fue inútil porque la amaba Y en las cantinas tomando vino quería olvidarla Dejé mi copa sin despedirme de mis amigos Salí a la calle para buscar lo que había perdido Al poco rato que caminaba ya sin sentido Oye a mi madre que me decía hijo querido Ya no la busques, ya no le llores, ella es muy falsa Yo estoy muy mala y ella en la casa no más tu falta Son pocos días los que me quedan a estar viviendo Y antes de irme a todos quiero estarlos viendo Y así suena mi banda veredas de Tareta a los guerreros Eso Ya no la busques, ya no le llores, ella es muy falsa Yo estoy muy mala y ella en la casa no más tu falta Son pocos días los que me quedan a estar viviendo Y antes de irme a todos quiero estarlos viendo Yo estoy muyものos Ya no la busques, ya no le llores, ella es difícil Gracias por ver el video.